Bueno, la verdad es que no estamos nunca preparados o creemos que no vamos a estar preparados para ponernos en la piel de otras personas que podemos ver, que decimos, uy, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿Cómo le ha podido ocurrir esto? Parece que vamos a estar perfectos siempre, que vamos a estar inmaculados y que al final llegará un día en el que se apagará la fiesta y moriremos. Pero mientras tanto, evidentemente, nos van pasando muchísimas cosas y lo más importante de todo es saber adaptarte a esa indiferencia de decir, venga, yo sigo tirando para adelante. Todos somos diferentes en todo, pero luego la vida nos hace ser diferentes y por eso lo más importante es luchar por cada uno de esos momentos, nunca venirte abajo, son fases de vida, yo digo que en la vida tenemos muchas vidas y que todas hay que vivirlas.